¡Gol! ¡Gol! ¡De Jaime a Tiovi! ¡Cómo ha corrido John García! ¡Toda la cancha John García! ¡Buen jugador! ¡Ahí va el centro! ¡Valencia le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Quevedo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sin embargo va a ser el remate preciso! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡El trencito azul que aparece en un verdadero golazo! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!